La serie de musicas La serie de musicas Biggie Ellie Biggie Ellie Biggie Ellie Biggie Ellie Biggie Ellie Original, por qué? Yo no ladro, ladro y muerdo, sabe por qué? Es de 3 idiomas, chimiriwee, es como te llamas Y por decir en inglés, tengo hambre Mijo, hombre, yo soy indio de los sinos de aquí, de Chihuahua Se le compare, un saludo para comparar a Saúl Lizondo Aquí estamos, por un pinche mugrero record Yo no soy ni un santo, yo no soy perfecto No vengo a quedar bien, tenerlo satisfecho Derecha en la flecha, como indio bien derecha Derecha en la flecha, la mira bien derecha Derecha en la flecha, la mira bien derecha Derecha en la flecha Por general, yo tengo un pedacito de canción La que dice, mejor le voy a contar una más chida De lejos yo los veo, huele a palomita Llegó el mensajero, sobresijo el cartero Muchas copias from inglés to Spanish Transmitieron porque no pudieron Cuando empecé, pues también hice el intento Muchos se rieron, ahora andan de barberos Y aquí sigo despierto, no me vence este sueño Changuito tras changuito, pues les gusta mi estilo Y creo que ni tengo, porque siempre cambio de ritmo Yo no soy ni un santo, yo no soy perfecto Yo no vengo a quedar bien, tenerlo satisfecho Derecha en la flecha, como indio bien derecha Derecha en la flecha, la mira bien derecha Derecha en la flecha, la mira bien derecha Derecha en la flecha, la flecha bien derecha Maldito el dinero que cambia la persona La fama y las mujeres se les sube a la chompa Solo piensan en las altas, olvidan la derrota Y a la mera hora cuando caen en corto lloran Lo hago por billetes, mi pasión sale de Cora Claro posa huevo, humildemente mano de obra Nada es de agrampa, bueno fuera la gloria Pinche raza loca quiere haciéndole la rola Yo no soy ni un santo, yo no soy perfecto No vengo a quedar bien, tenerlo satisfecho Derecha en la flecha, como indio bien derecha Derecha en la flecha, la mira bien derecha Derecha en la flecha, la mira bien derecha Derecha en la flecha, la flecha bien derecha Oiga señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy esto por la banqueta, hombre Hace la verga, pinche perro Un día estamos aquí y mañana, pues quién sabe Me vale verga, puñetón, si no quieres no me hables El día que me muera no vengan a llorarme Ni suban fotos o videos según para recordarme Si aquí vives a la cuadra y ni para saludarme A la verga, su mamá, si a mi espalda te burlaste I don't fake it till I make it I've been making sense of faking Son contra los reales, fuerte brazo ¿Quiénes son ustedes? Saben, ahorita ando ocupado y no puedo contestarles Tengo que chingarles, saben que no voy a olvidarme Yo no soy ni un santo, yo no soy perfecto No vengo a quedar bien, tenerlo satisfecho Disfecho derecha la flecha, como indio bien derecha Derecha la flecha, la mira bien derecha Derecha la flecha, la mira bien derecha Derecha la flecha La flecha bien derecha Jepa, jepa, jepa. A ser jejeva. Jepa, jepa. Otra producción de piquí, piquí, piquí. Esto es puro pinche mugrero Records. ¿Por qué? Sarcásticamente, ¿por qué? Mi abuelo siempre dice, quítame ese pinche mugrero. Y se huelen los correos, Gumpere, abuejo. Puro corrido y pura música de antaño. Aquí andamos humildemente. Saludos, raza.